Oye Cosi Oye Cosi Oye Cosi Me enamoré de ti Porque yo Me enamoré de ti Te voy a sacar Te voy a sacar de la cara Tú sabes bien Cosita Te voy a sacar de la cara Tú sabes bien Cosita No estoy jugando Tumba la mamá Sin mí No puedo vivir jamás Así que vuelve conmigo No olvides las penas Que nada te faltará Te voy a sacar Que yo te saco Te voy a sacar de la cara Tú sabes bien Cosita No estoy jugando Tumba la mamá Pura, descarga, pura cantidad Pura, pero pura Y la puerta ya no me da Pura, descarga, pura cantidad Y por eso te lo digo Que contigo ya no puedo más Pura, descarga, pura cantidad Pura, pero pura Por eso es que tú me adulas Pura, descarga, pura cantidad De que te portaste mal De eso no me queda duda Pura, descarga, pura cantidad Vele, 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 vele Hasta cuando mamá Pura, descarga, pura cantidad Tú no sabes lo que hiciste Ya te arrepentirás Te voy a sacar Te voy a sacar de la cara Tú sabes bien Cosita No estoy jugando Tumba la mamá Oye mi Cosita Tengo algún regalo Es tu amiguito El viejo Cristian Que te quiere improvisar Escúchalo Te voy a sacar Te voy a sacar de la cara Tú sabes bien Cosita No estoy jugando Tumba la mamá Te voy a sacar Te voy a sacar de la cara Tú sabes bien Cosita No estoy jugando No estoy jugando Tumba la mamá No estoy jugando Te voy a sacar Te voy a sacar de la cara Tú sabes bien Cosita No estoy jugando Tumba la mamá Te voy a sacar de la cara No estoy jugando Tumba la mamá No estoy jugando Te voy a sacar de la cara No estoy jugando Te voy a sacar de la cara Gracias.